La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es éste a quien hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este bello Evangelio nos trae un panorama que vale la pena tener en cuenta. Es un panorama que nos detrata el mar. El mar que para los antiguos, como para hoy también, es un amplio misterio. El mar tan ignoto, tan lleno de profundidad. El mar tan inmenso. Meterse a las aguas del mar es definitivamente entablar un combate, porque no sabemos dónde podemos ir al vaivén de las horas. Pero además del mar está la tempestad. Y la tempestad entonces hace que el mar se vea doblemente misterioso, profundo. Temeroso. Y por eso entonces los discípulos, ¿qué hacen? Van a despertar al Maestro, que como si fuera poco, está dormido. Y van y le gritan, Maestro, no te importa que nos estemos hundiendo. Mira el mar embravecido. Mira la tempestad que nos devora. Y Jesús entonces habla y viene la calma. Gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que tantas veces nos encontramos en mares borrascosos. En momentos de la vida oscuros, difíciles. Momentos en los cuales creeríamos que todo termina. Creeríamos que nos hundimos en un mar incierto de la vida. Pero si clamamos a Jesús, allí está Él con su presencia, su voz y su acción, que siempre trae la paz, la serenidad, la inmensa calma. Y va echando fuera el miedo. Por eso digámosle hoy al Señor, es verdad, Señor, que estamos en un mar embravecido. Es, Señor, que esta pandemia nos tiene en inseguridad. Y como si fuera poco, la violencia que va como cubriendo el mundo, nos va llenando de tantos temores. Señor, no nos podemos hundir contigo. Por eso, Señor, habla y que tu palabra nos dé la paz y se serene el mar de la vida y podamos seguir hasta la playa final. Nos bendiga el Señor, nos infunda la confianza en Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.